6 en punto de la tarde y es momento de que ustedes conozcan la información más importante que se ha originado en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio en las últimas horas. Bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. A continuación conozcamos nuestros titulares. Juan Bautista Madera tendrá de nuevo en sus manos el clarinete con el cual le dio vida a la composición de la pollera colorá. Así lo anunció el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, en rueda de prensa que concedió a los medios de comunicación este viernes. Y en otras noticias les hablaremos sobre Jorge Ortiz, quien es el coordinador de la nueva feria que se va a realizar en Barranca Bermeja, denominada Feria Agro. Será la próxima semana y de esta actividad podrán disfrutar toda la comunidad de Barranca Bermeja. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Arnulfo Basto, vigía del patrimonio, confía en que el próximo Consejo Municipal de Cultura tenga una mayor presencia como organismo asesor de esta administración. Hecho que no ocurrió en el pasado gobierno, manifiesta este veedoc ciudadano. En Londeporte, con oro, plata y bronce regresó de Cartagena el atleta Alexander Cantillo, luego de participar en el campeonato nacional de la categoría máster. Y al cierre, bajo una ceiba bonga ensaya el grupo de tamboras infantil de la corporación Manitas Alegres en el parque del barrio Los Lagos. Emprendieron viaje hacia Pereira niños y jóvenes que representarán a Barranca Bermeja y Santander en el Festival Nacional de Danza y Hip Hop a desarrollarse en Pereira. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. El alcalde de Barranca Bermeja lanzó oficialmente la Feria Ganadera Feria Agro. El evento tendrá lugar en expoeventos. Hoy se efectuó el lanzamiento de la 51ª Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Bermeja, Feria Agro. No es para ir a parrandear, es para ver, conocer las especias menores, van a haber talleres en cítrico, en palma, en caucho, en piscicultura, en apicultura, en manejo de cerdos, en fin. Va a ser una parte académica y una parte de exposición supremamente importante. En 2016, Feria Agro no contará con la tradicional cabalgata. En su lugar, se hará un recorrido en bicicleta por las vías principales de la ciudad. Vamos a tener una gran, entre comillas, cabalgata ciclística. Precisamente, reemplazamos la cabalgata animal por una cabalgata ciclística y también va a dar el premio para la familia. Queremos precisamente estar a tono con todo el cuidado animal que se está, la protección. Pero queremos también que la feria sea nuestra parte institucional. Feria Agro versión 2016 está concebida como un evento para las familias, donde cada uno de sus integrantes podrá vivir momentos de sano esparcimiento. Hemos pensado en una actividad que sea para la familia, que sea una actividad donde todos, absolutamente todos los sectores tengan presencia. Es una feria donde la institucionalidad también va a tener su espacio. Y hemos definido un espacio suficientemente grande para que toda la institucionalidad pueda tener presencia, participación y tengan su promoción. La organización del evento hace las gestiones pertinentes para que el transporte para la ciudadanía esté plenamente garantizado hasta expoeventos. Ayer tuvimos una reunión con la secretaria de gobierno, el director de tránsito, el comandante de la policía y las empresas de transportes, tanto buses como taxis. Y estamos buscando concretar una resolución por parte de la Secretaría de Agricultura de Tránsito que permita facilitar el acceso, el transporte y que la gente sepa que puede llegar y puede volverse con garantías. Del 12 al 19 de junio en Expo Eventos Feriagro, con exposición canina, festival de la carne, actividad académica y cabalgata ciclística. Jorge Ortiz, ganadero reconocido en esta región del país, es el coordinador de la Feriagro, la Feria Ganadera número 51 de Barranca Bermeja. Regresa luego de un largo proceso de recuperación en su salud. Jorge Ortiz regresa a hacer lo que le gusta. Fedagro le ha designado la responsabilidad de ser el coordinador de la 51ª Feria Ganadera que este año lleva por nombre Fediagro. Versión 51 de Feriagro, indudablemente es el abrir y el despertar nuevamente de la feria agropecuaria y agroindustrial en nuestra ciudad. Jorge ya se ve con el martillo del remate de lotes de ganado para lo cual es un experto. Indudablemente estamos también iniciando actividades después de ese largo periodo de rehabilitación y indudablemente que vamos a estar presentes nuevamente en las subastas, en los remates. O sea, Jorge Ortiz sigue siendo el mismo y para adelante. Un accidente doméstico le limitó sus funciones motrices, pero hoy su voluntad Feria lo pone al frente esta coordinación de Fedagro. Vamos a tener cuatro días de academia importantísima, invitamos a todas las personas presentes y a todo el público barranqueño para que asistan a la feria y sobre todo a esta parte académica que va a estar muy nutrida. Reconoce la solidaridad de sus cercanos amigos ganaderos en su proceso de recuperación. Sí tuve el apoyo de toda la forma, de todos mis amigos, de todo el gremio y gracias a ellos y primeramente a nuestro señor Dios, pues he podido llegar a recuperarme de la manera como estoy y cada día pues con el ánimo de seguir recuperando y mejorando para seguir en estas luchas. Jorge está de regreso a su oficio y lo hace con el compromiso que siempre lo ha caracterizado. Hay en este momento cuatro animales muy buenos, 200 kilos el promedio y vamos a iniciar con una base, base, 3 mil pesos la base, 3 mil pesos la base y estoy buscando la base, 3 mil 100, 3 mil 200, 3 mil 300, 3 mil 400, 3 mil 500 para la 23, 3 mil 700, 3 mil 800, 4 mil para la 51, 4 mil para la 51 la una, 4 mil para la 51 la dos y 4 mil para la 51 a las tres. Y el alcalde de Barranca Bermeja Darío Echeverry Serrano anunció que el clarinete del maestro Juan Bautista Madera le será devuelto próximamente. El autor de la pollera colorá Juan Madera alguna vez entregó a Barranca Bermeja su clarinete. Hoy a sus 94 años de edad en Cincés Sucre, Madera quiere que su instrumento le sea devuelto. Aquí lo recuperamos gracias a Diego Acosta que le puse la tarea y realmente aquí lo, ya sabemos, pero mire que como es la vida. Esto tiene una anécdota, una anécdota bastante triste. El alcalde Darío Echeverry se ha comprometido con la alcaldesa de esa municipalidad sucreña en devolverle el clarinete a Madera. Resulta que la alcaldesa de Cincés, la señora, ¿cómo se llama la alcaldesa? Lucy, Lucy García, fue la que me entregó a mí el video. En una reunión de alcalde allá me buscaba quién era el alcalde de Barranca, quién era el alcalde de Barranca. Me vio y entonces me dijo, venga alcalde, escuche esto y me pasó el video del señor donde me pide que encargo a la alcaldesa Lucy para que recupere el clarinete. El anuncio lo hizo el mandatorio local en el marco del lanzamiento de la 51ª Feria Ganadera Feriagro. Vamos a aprovechar un tema que tenemos en Montería, con el alcalde de Montería, y Montería está como a una hora de Cincés. Entonces queremos ir a conocer a Montería todo el desarrollo de los últimos años porque en Montería cambió su vida cuando empezó a desarrollarse alrededor del río. El fallecido secretario de gobierno José Mesa fue el encargado de recuperar este instrumento musical, pero no le alcanzó la vida para devolvérselo a su dueño. Me dije, mire José, ya no mames más gallo, devolvamos ese clarinete, que tal que se nos muera el viejito y usted le va a quedar esa carga moral que... Y yo dije, no, ni me diga, y soltó la vida, no puede ser eso, dígame que en ocho días, diez días. En diez días o quince días murió José. Y en otras noticias todo está dispuesto para la elección del nuevo Consejo Municipal de Cultura de Barranca Bermeja. La cita está prevista para el próximo domingo. Terminado el proceso de censo de artistas locales, la administración municipal se dispone ahora a elegir el nuevo Consejo Municipal de Cultura de Barranca Bermeja. Arnulfo Bastos, vigía del patrimonio, aspira a ocupar un escaño en ese órgano asesor. Muy bien, esperamos que el próximo domingo 5 de junio se den las cosas como están previstas en el cronograma. Se presentaron algunos inconvenientes pues de cuando se fue a acceder al formato establecido en la página de la alcaldía. Unos errores pues de forma y no de fondo que ya fueron subsanados, como fue pues que se enviaron unos formatos en PDF y otros en JGP. Y el sistema obviamente solo emite PDF. Reconoce Bastos que en su condición de consejero en la pesada administración municipal poco o nada pudo hacer por el sector cultural. Digamos que sí, fuimos unos convidados de piedra, pues yo tengo que incluirme porque también estuve en ese consejo. Esperamos pues que con esta nueva administración digamos podamos trabajar en el sentido de que podamos ejercer nuestras funciones establecidas en los artículos 60 y 61 de la ley 397 de 1997, como es asesorar al gobierno municipal. Aspira el vigía del patrimonio que las condiciones en el nuevo Consejo Municipal de Cultura cambien para bien. Se lleva a cabo a esta hora en el Batallón Nueva Granada la transmisión de mando del comandante de la Fuerza de Tarea Marte. Nuestra periodista Carol Sarmiento nos tiene más detalles de esta información. Carol, buenas tardes y adelante. Gracias, muy buenas tardes compañeros en estudio. Yo hasta ahora los saludo como ustedes lo mencionan desde el Batallón Nueva Granada donde se está realizando esta ceremonia de transmisión de mando del Coronel José David Vázquez Acevedo, comandante de la Fuerza de Tarea Marte aquí en la región. Bueno, les vamos a mostrar precisamente lo que está sucediendo a esta hora de la tarde aquí en este batallón. Inicia la ceremonia, ya pues llegó el señor Brigadier General Hélder Fernández Giraldo Bonilla, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional y precisamente esta ceremonia ya dio inicio. Aquí están las principales autoridades militares y cívicas de aquí de Barranca Bermeja y también pues precisamente les vamos a hablar de la persona que ingresa y recibe la Fuerza de Tarea Marte aquí en Barranca Bermeja. Se trata del Coronel Danilo Andrés Arboleda Martínez, él será el nuevo comandante de la Fuerza de Tarea Marte, él tendrá lugar en el campo de paradas del Cantón Militar. Aquí precisamente se va a realizar toda esta ceremonia. En este momento están realizando los homenajes a la bandera de Colombia, la tricolor nacional. Aquí se está realizando entonces esta ceremonia. Ustedes observan allí todos los militares ya preparados para recibir a su nuevo comandante. Les recordamos el nombre, el Coronel Danilo Andrés Arboleda Martínez. Nosotros vamos a estar ampliando esta importante información en nuestra emisión de fin de semana. Transmisión de mando del comandante de la Fuerza de Tarea Marte aquí en el Batallón Nueva Granada. Esta es la información que se registra por el momento. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias Carol por esta información. Vive la feria del 12 al 19 de junio. Barranca Bermeja será la sede de la versión número 51 de la feria agropecuaria y agroindustrial. No se la pueden perder. Exposición canina, festival de la carne, talleres dinámicos, cabalgata, ciclística y muchas más actividades. Los esperamos en expo-eventos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Momento para hacer una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? En la clínica Prodental Service. Tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Industrias Refrisoldar pasa a ser Industrias Alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología, más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Escuchar en enlace radio es fácil. Es fácil. Descarga la aplicación en enlace TV. Disponible en Android y iOS. Toca en enlace radio y listo. O entre en www.enlacetelevisión.com y cliquee el banner de enlace radio. Música. Música. Información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vayas. Porque enlace radio se mueve contigo. Se mueve contigo. En 100 años de historia de la Copa América, el seleccionado uruguayo en la escuadra que más títulos ha logrado. Son 15 en total. Los celestes han participado en 45 ediciones. La historia de la Copa América se vive y se siente por Enlace Televisión. Música. Continuamos con más información en Enlace Noticias y les contamos que un juez de la República condenó a 52 años de prisión a un hombre que según las autoridades asesinó a su compañera sentimental. El hecho se habría registrado en septiembre del año 2010 en un sector de la Comuna 4 de Barranca, Bermeja, por este episodio y tras este lamentable suceso donde una mujer fue vilmente asesinada, las autoridades emprendieron la investigación que hoy concluye con esta condena ejemplar de 52 años de cárcel. Espero que sea nuestra periodista Neila Cosio la que nos amplíe detalles de esta información. Neila, adelante. Muy bien, compañeros en estudio. Gracias. Así es. Muy buenas tardes. Pues se culmina hace pocos minutos en el Palacio de Justicia la audiencia de sentencia contra Edwin Palencia, de 41 años de edad, sindicado por las autoridades de haber asesinado a una mujer, a su compañera sentimental, en hechos registrados en el mes de septiembre del año 2010. Se encuentra a mi lado Ketty Martínez, el familiar de la víctima de ese entonces. Entonces, Ketty, muy buenas tardes. Bienvenida en las Noticias y qué balance podemos decir si subieron ustedes en la audiencia. ¿Qué les dijeron? Buenas tardes. No, pues aquí ya, gracias a Dios, primero que todo, gracias a Dios, contento porque después de seis años, por fin se hizo justicia. Ya, ya se pudo, como es que establecer de que sí fue el asesino de mi hermana y pues gracias porque ya fueron seis años de lucha con mis hermanos, mis primas, mi familia, todos en la lucha. Pero contento, contento, estamos satisfechos con la decisión de la juez. Le dieron 52 años. Yo sé que eso no va a devolver a mi hermana, no, pero sí hay como un alivio de que se hizo justicia. Bueno, en este caso estuvo involucrada su sobrina, quien era pues la hija de la víctima, en este caso pues su hermana que era Paola Martínez, así se identificó. ¿Cómo está la niña en estos momentos? ¿Qué dices sobre este lamentable? Pues gracias a Dios, pues de salud está bien, pero de todas maneras usted sabe que el daño es enorme porque ya ella, por muchos tíos, por la abuela, por muchos familiares alrededor, a ella le arrebataron un hogar. Entonces es triste para ella, ya sabe, le arrebataron lo más preciado que uno puede tener, que es su mamá. En las condiciones de salud, bien, pero el daño no creo que se repare nunca. Así es, Ketty Martínez es hermana de Paola Martínez, de 29 años de edad. 29 años de edad tendría en el momento de su asesinato provocado por Edwin Valencia, quien en ese entonces, recordemos, era la pareja sentimental de esta mujer. Los hechos ocurrieron en septiembre 24 del año 2010 y en este lamentable caso también se vio involucrada la hija de Paola, en ese entonces pues tenía 13 años de edad aproximadamente. Y pues la audiencia se había aplazado en el mes de abril pasado, 14 de abril, sin embargo, pues ya hoy se dictó sentencia contra Edwin Valencia a 52 años de cárcel. En la información por el momento, continúe usted en el estudio, Janet, con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nela, para usted también. Y llega a la Comuna 3 la campaña denominada Pagar si paga, impulsada por el gobierno local. En este espacio los ciudadanos podrán hacer acuerdos de pago del impuesto predial. Mañana la Secretaría de Hacienda Municipal realizará en la cancha de fútbol del barrio La Floresta una jornada denominada Pagar si paga, con el fin de que la comunidad y usuarios despejen dudas e inquietudes sobre el saneamiento y la recuperación de las finanzas públicas. En la campaña que se cumplirá a partir de las 8 de la mañana y que irá hasta las 3 de la tarde en jornada continua, se le entregará a la ciudadanía recibos de impuesto predial, se atenderán preguntas con respecto a los formatos únicos, así como también la suscripción de acuerdos de pago. Pagar si paga, así, se llama la iniciativa. En el lugar se dispondrá del equipo humano y de cómputo para atender a la población por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal. El espacio sensibilizará acerca de la importancia de cumplir con los pagos de impuestos y por qué se deben cumplir con las cancelaciones respectivas para así crear la cultura tributaria en Barranca Bermeja. El gobierno local espera llevar esta campaña a otros barrios y comunas de la ciudad. Y hasta el próximo lunes tiene plazo la población víctima del conflicto armado para acceder a las becas universitarias en el Centro Regional de Atención a Víctimas CAIF. Heiler Flores Cuesta, coordinador del proyecto Tecnológica FITEC, dio a conocer detalles de las becas que se están ofreciendo en las instalaciones del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas CAIF. El plazo para que la población víctima y desplazada se inscriba vence el próximo lunes. Lo que estamos informando es la convocatoria que tiene abierta el ICTES, que es una convocatoria por el Ministerio de Educación para la población víctima del conflicto, que cumpla con los requisitos que están estipulados para poder acceder al subsidio de sostenimiento y al derecho a la matrícula del 100%. Flores dio a conocer cuáles son los requisitos para que los aspirantes puedan acceder a estas becas. Las personas que pueden postularse para esta beca son bachilleres que hayan presentado las pruebas ICTES y que hagan parte del Registro Nacional de Víctimas. Si usted está interesado en acceder al 100% de estas becas, solo debe comunicarse al teléfono 323-285-4979. Recuerde, debe ser bachiller, entregar las pruebas ICTES y el Registro Nacional de Víctimas. Y miren ustedes, este caso, una menor de seis meses de nacida con una enfermedad que afecta a su cerebro, requiere de atención médica por parte de Endisalud. Su familia pide ayuda para suplir necesidades económicas de esta bebé ante la presunta negligencia de la empresa prestadora de los servicios de salud. La angustia de Lisette Caterine Rincón, de 19 años de edad, con el paso de las horas, crece. Aunque los médicos, cuando su hija nació, le advirtieron de complicaciones en su salud, Lisette no pierde la fe que el panorama algún día cambie. En Endisalud fui, me le dieron la cita, una, pero no me le dieron las más importantes. He ido y fui, fui, nosotros la llamamos, le esperé la llamada, es la hora, todavía no me han llamado. Yo dije, no, no más, no tengo por qué estar esperando. Endisalud no me va a colaborar porque si me hubiera colaborado hace rato me hubiera ayudado. Yo dije, no más, no tengo la gente. Yo dije, señor, ayúdame, padre, para salir adelante con mi hija y con la gente que verdaderamente me ayude de corazón. Laurín Sofía, hoy de seis meses de edad, sufre, según su mamá, de un encefalocel en a su frontal con el que nació y que cada día crece en su cara, afectándole su cerebro. Pero realmente, económicamente, no tengo para ir a Bucaramanga. Todas son en Bucaramanga para ir, venir, ir y venir. No tengo, económicamente, mi marido no tiene un trabajo estable. Fuerza para yo salir adelante conmigo y que la gente realmente me colabore. Por favor, las personas que me quieran colaborar de corazón, aquí tengo la cuenta es 850-111-170. ¿Y un celular? El celular es 318-324-2575. Vecinos del barrio Belén, donde vive junto a su pareja sentimental, han ayudado a suplir las necesidades de la menor, ya que su señora madre no trabaja por mantenerse al cuidado de su hija y el padre. No cuenta con un empleo estable. La niña ha hecho rifas, nosotros le hemos colaborado, pues, les soy sincero, yo llegué a penas antier del trabajo, estaba trabajando fuera de aquí de Barranca y me comentaron eso. Entonces, como ya hay gente que me distingue, saben que a mí me gusta hacer obras de caridad. Pues, lo primero que hice, pues, dije, bueno, reina, yo le colaboro, entonces empecé a buscar gente. El doctor Yesi, gracias a Dios, Yesi Blanco me regaló la cita para la niña, para evaluarla y eso. Al momento en que Enlace Noticias atendía a este sensible caso, empresarios de la ciudad acudieron a las instalaciones para suministrar ayudas a la bebé. Si usted desea hacerlo también puede dirigirse a la calle 77, lote 46 del barrio Campohermoso, dirigirse al canal Enlace Televisión o llamar al celular 318-324-2575. Todos a contribuir. Y prepárate para la diversión, descubriendo la magia de la región. En cuatro días conocerás el álbum de Santander. Espéralo, esa, grupo, EPM y Enlace Televisión. Y llega el momento de hacer una nueva pausa, pero al regresar información deportiva con nuestro compañero Luis Alfonso, el Pocho Molina. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50.000 pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200.000 pesos. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumia Aceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable. Portones sistematizados, nacionales e importados. Y divisiones para baño. Contáctenos. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá. Con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37.000 en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas. Con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris. 620-3020. Zona Rosa Comercial. Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan. Por compras superiores a 20.000 pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner. Disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Estamos a pocas horas del inicio de la Copa América Centenario y el partido lo abre la selección anfitriona a Estados Unidos y el seleccionado colombiano. Ya están listas las nóminas, tanto de los cafeteros como de los norteamericanos. Ayer con la rueda de prensa, los equipos quedaron listos donde hablaron sus técnicos, tanto del equipo de Estados Unidos como del seleccionado de nuestro país. La selección Colombia está esperando el pitazo de inicio de este debut ante Estados Unidos en la Copa América Centenario USA 2016. Los 23 convocados trabajaron en ejercicios técnico-tácticos y el cuerpo técnico ya aprobó algunas variables. En realidad nosotros tenemos que apostar a un equipo que se consolide, que mantenga la idea que en los últimos partidos de eliminatoria tuvimos un buen rendimiento y que con el ingreso de algunos jugadores que no eran habituales necesitan una continuidad para seguir desarrollando su fútbol, tomar experiencias y consolidarse. Esa es la palabra más justa. Por eso puede ser que suceda así, que se vea una nómina ya con cierta estabilidad. Pero eso yo lo veo como bueno, porque aún con riesgos es la manera que los equipos vayan creciendo. Espero que pueda suceder así. De todas maneras, en la conformación tenemos previsto que todos estén igualados como para dar un refuerzo en el momento que sea necesario. Y las características de los jugadores son variadas. O sea, podemos en algún momento darle otra forma también al equipo y trabajamos para eso. Que haya renovación, que haya relevos, que haya jugadores con otro tipo de condiciones para modificar lo que veamos que estemos necesitando. El guardameta David Ospina, por su parte, mencionó que están preocupados por el arbitraje del mexicano Roberto García, puesto que ellos están jugando con el local. Como lo dice, como acaba de decir el profe, esto es una fiesta linda, un torneo histórico. Entonces esperamos las buenas intenciones de todos, que todos disfrutemos y todo hace parte del respeto dentro del terreno de juego. Entonces yo creo que para eso estamos nosotros dentro del terreno de juego, para hacer las cosas bien y que los árbitros hagan su trabajo de la mejor manera también. La prioridad es la Copa América, yo creo que hoy estamos pensando en eso, estamos pensando en este gran campeonato, que ya estamos a menos de 24 horas de comenzar. Entonces yo creo que estamos muy focalizados en eso, en aprovechar esta nueva oportunidad, esta linda oportunidad. Y yo creo que nos tenemos que mentalizar a eso solamente. La probable alineación para la tricolor es la siguiente. David Ospina, Santiago Arias, Cristian Zapata, Jason Murillo, Farid Díaz, Sebastián Pérez, Daniel Torres, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Carlos Vaca. El partido será a las 8 y 30 de la noche en Levis Stadium de Santa Clara, California. Hablemos ahora del deporte base, el atletismo, pero más específicamente del lanzamiento de disco y del lanzamiento de jabalina. Se destaca Alexander Cantillo, un atleta de nuestra ciudad cada que sale a nivel nacional y también a nivel internacional. A sus 44 años de edad, Alexander Cantillo continúa brindándole triunfos a Barranca Bermeja. En esta ocasión logró dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en el 75º Campeonato Nacional de Atletismo efectuado en Cartagena. La verdad no me lo esperaba mejorar la marca de disco de este año con relación a los años anteriores y jabalina. A pesar de no tener un campo donde lanzar, donde entrenar, me fue excelente. Lo mismo en la bala y en el martillo, que nunca lo entreno, siempre gano. Cantillo logró el primer lugar en lanzamiento de jabalina y de martillo. Soros, uno fue en el lanzamiento de la jabalina, en la cual fue una prueba donde no tuve rivales fuertes. Mis rivales ya subieron de categoría, otros se retiraron, pero esa prueba yo generalmente la he dominado en la categoría máster. Tuve en contra del viento, mucho viento de contra, la jabalina se frenó mucho y segundo nos sacaron jabalina para lanzar 70, 80 metros. Y nosotros somos lanzadores de 50 metros. De igual forma logró plata en impulsión de bala y bronce en lanzamiento de disco. La impulsión de la bala, nosotros nos dan cuatro lanzamientos. Yo fui ganando la prueba hasta el tercer lanzamiento. En el último lanzamiento, el atleta Juan Hoyos de Antioquia me ganó por dos centímetros la prueba. Cosa que me dolió mucho, pero hay que aceptarlo, ¿sí? Y en la de bronce, en lanzamiento de martillo, fue la prueba de mejor nivel técnico, creo yo, que en todas las categorías máster de lanzamientos, porque fue una prueba en la que yo empecé ganando hasta el segundo lanzamiento. En el tercer lanzamiento, Juan, el de Antioquia, pasó a ganar como por 12 centímetros. Y a lo último, un señor de Bolívar, él es de Turbaco, logró sacarnos más o menos 60 centímetros y ganar la prueba después de ir quinto. Alexander Cantillo se prepara con toda su disciplina y dedicación para competir en próximos torneos y dejar en alto los colores de Barranca Bermeja. Ya son 15 años los que viene trabajando en la Comuna 5 de Barranca Bermeja, el conjunto de Provi Club. Ese conjunto, ese equipo de nuestra ciudad les abre las puertas a los niños y adolescentes de este sector tan importante de nuestra ciudad. Provi Club continúa creciendo en el nororiente de Barranca Bermeja. Cerca de 150 niños y jóvenes conforman las escuelas de formación de esta institución deportiva que se destaca en la ciudad. Cada día hacemos el esfuerzo por desarrollar las cosas de la mejor manera, así como lo ven ustedes, los profesores, trabajando al día, implementación y la organización de los equipos. Estamos trabajando dos veces a la semana con cada categoría, algunas tres veces a la semana y ya llevamos algunos partidos que nos ha ido muy bien. Torneos municipales, departamentales, nacionales y una salida internacional son algunas de las actividades en las cuales ha participado Provi Club. Provi Club es un club deportivo que maneja la parte social, tratamos de que los niños acá aprendan algunas otras cositas aparte del fútbol, nos damos a la tarea de participar en torneos nacionales, tuvimos la oportunidad de ir a un internacional muy bueno y así desarrollamos algunas actividades que cada día nos hacen mucho mejor. El Club Deportivo y Cultural del Barrio Provivienda hace sus prácticas todas las noches en la cancha del Barrio Primero de Mayo. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ojalá le vaya muy bien al seleccionado colombiano, ojalá se obtenga un triunfo y se inicie con pie derecho esta Copa América Centenario en los Estados Unidos. Finalizan los deportes, es el momento para nuestros patrocinadores, ya viene en la mira. Industrias Alumi Aceros, ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y lleves un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! 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 Tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofer, ilumina tu vida! ¡Electrofer, es garante calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofer, ilumina tu vida! El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Y es momento de continuar con información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz noche, Barranca Bermeja. Bienvenidos a las noticias culturales y del entretenimiento. El parque del barrio Los Lagos es el espacio en el cual los integrantes de la corporación Manitas Alegres se reúnen para aprender de música, cultura, tambora y, por supuesto, folclor. La mayor parte de los instrumentos utilizados para interpretar la música de tamboras es de origen africano. Y qué mejor lugar para aprender a interpretarlos que bajo esta ceiba bonga, también originaria del África y ubicada en el parque del barrio Los Lagos, en la Comuna 5. Este grupo de niños integra la corporación Manitas Alegres. Nosotros somos un par de amigos que quisimos y hemos logrado obtener una idea muy importante que es enseñar lo que sabemos. Mucha gente tiene la oportunidad de tener mucho conocimiento, pero a veces se la guarda. Nosotros no estamos haciendo eso, estamos ofreciendo lo que conocemos a los niños. Esta es la muestra viva de todo eso. Hay niños que ni siquiera sabían que tocaban. Nosotros tampoco sabíamos y hemos logrado encontrar unas estrellas próximas de la música folclórica aquí en Barranca Bermeja. Los niños que deseen inscribirse y hacer parte de Manitas Alegres pueden acercarse a los ensayos los días viernes y sábado de 7 a 8 de la noche en el parque del barrio Los Lagos. Gracias a Dios. Tuvimos la primera oportunidad, la primera presentación ante la gobernación el año pasado y logramos obtener un premio por los mismos niños. Por el mismo interés de ellos salieron, el gobernador les gustó y vamos a apoyar esta escuela. Lo tenemos, tenemos timbales, baterías, congas, todos los instrumentos para salsa, para merengue y instrumentos para folclor. Manitas Alegres también fue conformada hace un año y además de dedicarse a la formación musical de niños y adolescentes, también cuenta con un grupo de adultos el cual se dedica a ofrecer sus presentaciones artísticas en eventos sociales y comunales. Un prejuicio cachal. Polvo carnavalero, película de... Esto para participar en un importante festival de K-HOP. Enlace Noticias, acompañó el momento de partida de los bailarines barranqueños que estarán junto a 900 más de todo el país y otros de talla internacional. Sí, es este 4 y 5 de junio estaremos en el 11º Supernational K-HOP Dance Pereira 2016. Es un evento de verdad de larga trayectoria en lo que es la danza urbana con más de 900 bailarines y más de 70 agrupaciones en escena y en los cuales nuestra academia K.U va a representar por primera vez a Barranca Bermeja en este festival en la parte participativa y también a Santander. Entonces estamos muy contentos. El año pasado fuimos, pero simplemente a recibir talleres y a hacer la alianza que tenemos con el festival de nosotros acá en Barranca Bermeja, que es el cuarto festival nacional de cultura urbana que es este año. Aunque su travesía por la ciudad cafetera la hicieron sin apoyo oficial, sino con recursos propios, integrantes de la fundación K.A van con grandes expectativas de dejar en alto a Barranca Bermeja, uno de los mejores festivales nacionales de música urbana. Lo hicimos con muchísimo esfuerzo, de pronto no tuvimos mucho tiempo como en el de Manizales, que hicimos actividades y todo eso. Y pues obviamente estamos en un tiempo en el que apenas acabaron de aprobar plan de desarrollo y todo eso, entonces es complicado de pronto el recurso, de pronto gestionar muchísimas cosas, pero igual fue con muchísimo sacrificio los papás, nosotros como academia, de verdad que el hecho de hacer todo eso nos llena de muchísimo orgullo, porque estamos llevando el nombre de Barranca Bermeja en alto a otra ciudad con muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo. Varios días de intensa preparación serán su mejor carta de presentación en Pereira, donde se tomarán en el escenario del Super National Kick Hop Dance Pereira 2016, que se cumplirá este sábado 4 y domingo 5 de junio. Hicimos ensayos, los chicos han tenido ensayos hasta las 10, 11 de la noche para prepararse muy bien para este Festival Nacional de Danza Urbana. Manizales también fue la primera vez y había más o menos 40 agrupaciones en todas las categorías y en la categoría que participamos, que era una categoría en la que fue en la de básico, que participaron los chicos de básico, fue una categoría semiprofesional y obtuvimos el cuarto puesto. El lunes próximo esperan retornar a la ciudad y traer grandes noticias. Llega fin de semana con Puente Festivo a bordo y muchas personas estarán preguntándose qué hacer en ese Puente Festivo. Pues bien, en La Mira les tenemos como recomendada la película Polvo Carnavalero, una película de comedia colombiana que estoy seguro los divertirá muchísimo. Un prejuicio cachaco Polvo Carnavalero, película de Dago García, matiza el serio temperamento cachaco con el desparpajo posteño, en una historia basada en los miles de romances que se dan en medio de la ruma. Escándalos hay en todas partes. ¿Pero como los costeños? Una revelación No, chico, yo estoy llegando a mis últimos momentos. Narra la historia de un típico cachaco bogotano que siente especial aversión por los costeños, sin sospechar que muy pronto se convertirá en uno de ellos. Una curiosidad ¿Cómo es esto del festival de Barranquilla? ¿El qué? ¿El festival? ¿El carnaval de Barranquilla? Una decisión Tengo un viaje a Barranquilla. ¿A Barranquilla? ¿A qué? Imagínense el acontecimiento, o sea, viene el maestro de maestros, Rupa Purmima, o sea, están Jesús y él aquí, los dos dándose con... Alejandro Mayarino es el dueño de una silenciosa y elegante librería, a quien su madre moribunda le revela la verdad de su pasado, contándole que él es el hijo de un polvo carnavalero, y que su verdadero padre es un costeño. 26 de mayo Choc de la noticia y empeñado en conocer a su verdadero progenitor, Alejandro viaja a Barranquilla, sin calcular que llegará en plenas festividades del carnaval, y que allí él se convertirá en todo aquello que siempre odió, pero además que será recompensado, porque en medio de esa colorida fiesta inundada de marimondas, garabatos, cumbiamberas y monocucos, él encontrará a su verdadero amor. Polvo carnavalero 26 de mayo Solo en Cines Y con nuestra información cultural terminamos en este momento, quiero enviarle un saludo muy especial a nuestra selección Colombia, quien desde ya se prepara fuertemente para representarnos, y un saludo a todos los televidentes que por supuesto estuvieron conectados con nosotros esta semana, en la mira de Enlace Noticias, feliz fin de semana para todos. Gracias Juan por esta información, es aquí Enlace Noticias, antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nuestra cita será mañana, 6 y 30 en punto de la tarde, con emisión fin de semana de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!